Lucha de gigante, con ver, si la guerra es natural Un dueño salvaje a mi bebé Lucha de gigante, con ver, si la guerra es natural Y una vez que la guerra es natural Un dueño salvaje a mi bebé Lucha de gigante, con ver, si la guerra es natural Un dueño salvaje a mi bebé Por fin a mi lleno De cada mañana No quiero ocultar Que han faltado Si no lo he pensado ¿Cómo estás? ¡Ay, atarás! ¡Para que morir! el cartón ¿cuántas hay de ahora en el video de los palos? en un sal y en casa en un sal y en la juventud quien dice que sería hasta allá hasta el sur y en la estalla en un sal y en un sal y en un sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!